No olviden mis estimados amigos Entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio Se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico Y su físico, fibra Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento Imitación de marcha, elevación rodillas al frente Y balanceando bien en su brazo Escuchemos el fondo musical Imitación de marcha, elevación rodillas al frente Imitación de marcha, elevación rodillas al frente ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, debemos volver poco a poco a la normalidad Debemos volver poco a poco a la normalidad Mientras usted se deleita con música suave Suave, 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 listos, listos Y empezamos Y empezamos ¡Suscríbete al canal! Y al, y, 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 y alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.